TORNADO DE HIELO 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 Y Gary, puedes dejar de jugar con metáforas, nos vuelves locos Entendido FSF SITIO DE PRUEBA, OREGON TORNADO DE HIELO Tal vez un poco, pero es lo que ven de estos días, ¿no? Por favor, recuérdeme escribir un libro en el que las mujeres estén interesadas, algo sobre perros, relaciones o ambos Podemos terminar, muero de hambre y quiero hacerme manicura antes de la entrevista de televisión Soy el único entrevistado, no tú ¿Qué hora es? Las seis, ¿por qué? Por nada ¿Por qué? Tengo una cita Acabamos de llegar Tiempo de sobra ¿Te acuerdas de la chica que nos sirvió un par de capuchinos? Charlie, ¿no puedes? Bromeo, es una antigua colega mía Me cuesta mucho creerlo A mí también He leído todas sus novelas Siento mucho oír eso Bueno, yo también He pensado mucho en todos sus escritos y he llegado a la conclusión que es tan hipócrita como científico igual que el gobierno que tan a menudo condena ¿En serio? Explíquese ¿Cree que las soluciones ofrecidas por alguno de los personajes en sus libros a cualquier desastre son mejores de los que ha juzgado actualmente? No lo sé, no soy científico, soy un escritor que simplemente se imagina desastres Dejo las soluciones a las ratas de laboratorio Sí, pero he leído que usted fue alguna vez una rata de laboratorio que dejó la comunidad científica ¿Quién le dijo eso? Oigan chicos, está lloviendo Lo hiciste yo Oigan, deben ver esto No se ve todos los días Chicos, tenemos una emergencia Veintitrés kilómetros hacia el este de aquí en la ciudad de Harrisworth Alerta Derrame arrepentido Eso no es bueno ¡No! 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 Por qué tardas tanto ¿Quieres relajarte? ¿Por qué no te bajaste en la parada 15 kilómetros atrás? Entonces no tenía que ir. No sabes cómo son las mujeres. Una vez que sabemos que no podemos ir es exactamente cuando vamos. Sí, eso no tiene sentido. ¿Podemos dejarlo? Estoy cansada. Pero perderemos la firma de libros si no nos apresuramos. ¿Es tarde? Porque estás conduciendo como mi abuelo. Soy muy veloz, ¿está bien? Voy a 95 kilómetros por hora y el límite es de 80. No me importa lo que sea. Solo no me culpes por perder la firma de libros, ¿sí? ¿Ah? ¡Hola! Nuestro objetivo era un día en la vida de Charlie Price. Un día, no 10 minutos, no una hora. Un día. ¿Viste eso? ¿Ves las nubes? No son normales. Voy por la cámara. ¿De qué estás hablando? ¿No lo ves? Te diré lo que veo. Veo mi futuro cuando repruebe la clase y no es bueno. Se han ido. Ya, vámonos. Proyecto Federal. Agencia al oeste de Virginia. Washington está asustado. Lo que necesitamos es centrarse en el cuarto trimestre. No actuar, así como en el tercer trimestre. Discúlpeme un momento, señores. Señor. ¿Qué sucede? El tiempo delta captó un blip sobre el radar cerca del sitio del proyecto. ¿Sabes lo que es un blip? Ah, sí. Es una tormenta. Es lo que se supone que hace el proyecto. Están cerca de 22 kilómetros al este. Comunícame con Damon. Ajá. Lamento el retraso, caballeros. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mira eso. Esto no puede ser. No puede ser. Bueno, no hagas conclusiones, Joe. Gary, dime. He revisado todo, Joe. No tiene sentido. ¿El radar y las terminales? Sí, por supuesto. Scáneres, infrarrojos. Te digo que nosotros no captamos nada hasta después. ¿Y entonces qué? No sé. Las computadoras no dicen nada. Algo ocurrió aquí. Sigue buscando. Estoy buscando. Eso hago. Amplía tu búsqueda. Los datos no apuntan a nosotros. Esperemos que no. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. En verdad estoy bien. Solo quieren revisarte. La cortada luce bastante mal. Si crees que voy a dejar que uno de estos chicos... Chicos, póngale una mordaza en la boca. No sabe lo que está diciendo. Te veré allá. Una, dos, tres. Cuidado, señora. Listo. Ionización FFAR, Charles Price. ¿Todavía tratando de salvar al mundo una gota de agua a la vez o está sedienta? Charlie. Así que viniste a la firma de mi libro. Qué bien. Hubo bebidas dentro. Sí, yo no estaba... ¿Y viste lo que pasó? Oigan, ¿ustedes se conocen? Ah, sí. Damon te presentó a Charlie Price. Ah, sí. Sé quién es Charlie Price. Yo era su asistente de investigación en la universidad antes de que se convirtiera en un escritor famoso. Ah, no sabía eso. Antes de dejar la ciencia por la ciencia ficción, ¿eh? Así que andas por aquí, Charlie. Me conoces. Siempre he tenido este sexto sentido para estar donde está la acción. Ah, perdón. Es Frank. Sí, Frank, soy yo. ¿Ese Frank lo intimida? Así es. No. ¿Qué ha pasado aquí, Charlie? Oh, esta masiva tormenta apareció de la evaporación de las células y abrieron el cielo como armagedón y después en un cerrar de ojos desaparecieron. ¿Qué haces tan lejos? Captamos la tormenta desde nuestros radares y vinimos. ¿Radares de tormenta? ¿Trabajando sobre eso? No. ¿Y esto tocará a Swanee River? ¿Qué quieres decir, Charlie? Sabes que no puedo hablar. Oye, Frank, acabamos de estar en la escena. No sabemos nada todavía. Pero... Relájate, Damon. No hagas conclusiones a medias. Queda bastante tiempo para poder resolver lo que sucedió. Los serafines tienen un ciclo de 48 horas. Las próximas 24 son vitales, lo sabes. Hiciste llover. Damon, no pierdas de vista eso. Sí, señor. Y, Damon, al solucionarlo, asegúrate de que no hayamos ido nosotros. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Me da curiosidad que la Fundación de Ciencia Federal esté aquí a mitad de la nada cuando esto suceda. No, juraría que no es coincidencia. Hemos estado aquí durante tres años, lo sabes. ¿Haciendo qué? En su mayoría robots. ¿Robots? Vamos, Joan. Disculpen la interrupción. Damon Jarwell. Hola. Soy un fan de tus libros. Soy tan loco como ellos. Bueno, es ficción, Damon. No es que estés loco. Es como una mujer con una gabardina buscando en un charco de agua con un tubo de ensayo. No me digas que tu último experimento fue con lombrices de tierra o tal vez de drenaje, o quizás solo buscaste hacer una tormenta que atravesó esta ciudad. No importa lo que piense, tenemos mucho trabajo que hacer. Por supuesto. Estoy seguro de ello. Así que nuestros planes para cenar esta noche se fueron. Sí, lo siento, Charlie. ¿Alguna tormenta? Ninguna prevista. Tengo una entrevista de televisión esta noche. No puedo esperar para contarles sobre todas las cosas divertidas que la FSF está haciendo aquí. Tú sabes, lombrices, robots, todas esas cosas. ¿Y cuál es el apellido de Frank? Me encantaría una cita. No te involucres, Charlie. ¿Qué? ¿No puedo ayudar? ¿Qué quieres? Quiero saber qué estás haciendo. Eso no le importa. Vamos, Damon. ¿Será divertido? No. La conversación terminó. No soy genio, pero aquí vienes revisando charcos con residuos. Apuesto que si tomo mi propia muestra, podría encontrar un poco de oxígeno, tal vez algunos niveles elevados de nitrógeno, o tal vez encontraría antidepresivos para que todos se sientan bien por la economía de estos días. Cuidado, Charlie. Te estás metiendo en un nido de abejas. Es una analogía terrible. Es la verdad. ¿Tú crees? Personas murieron. Esto no va a quedar así. Yo haré algo. Discúlpanos un segundo. Escucha, Damon. Conozco a Charlie. Es un perro con un hueso. ¿Sí? Pues lo enterraré con todo y hueso si es necesario. Es nuestro futuro. Exacto. Olvida la comunidad científica. Los medios usarán cualquier cosa que encuentren. Debemos controlar la situación y la única manera de hacerlo es mantenerlo cerca. ¿Y? ¿Cuál es el veredicto? Alerta. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. ¿De dónde demonios sacan su energía? ¿Dónde? Otra tormenta se formó. Así que estamos en la tormenta. Calla y sube al auto. Granja Aulo. Treinta y dos kilómetros al oeste del sitio de prueba. No. ¡Vamos! No hay nadie. Lo sé. Dicen que la firma terminó temprano. Estoy segura de eso. Al parecer, algo sucedió como una tormenta. ¿De verdad? ¿No piensas hablarme por el resto del día? Fue el baño. ¿Qué? Todo fue por tu bebida gaseosa. Lo que sea. ¡Eres tan tonto! De seguro hay muchos baños aquí. ¿Tienes que ir? Ahora no. Sí. ¿Ahora qué? Ahora, perdimos a Charlie en la firma de libros. Podríamos ir al canal y esperarlo. ¿No? Sí, claro. ¿Sabes? Me pregunto si él tiene algo que ver con las locas nubes que encontré. Sí, se llama clima. Me han dicho que sucede en muchos lugares. Mira, podemos irnos y lograr pasar el año. Está bien. Aquí tienes. ¿Qué es esto? No me detendré de nuevo, así que si tienes que ir... Aquí está. Vaya, gracias. Gracias. ¿Seguro que es el lugar adecuado? Aquí es donde dijo Gary que se formó la tormenta. ¿Qué esperas encontrar? Esperemos que nada. Vamos, no podemos dudar de cada ráfaga de viento, de cada gota de lluvia. Sí, hasta que podamos confirmar que no lo causamos nosotros. Gary, estamos aquí y no hay una nube en el cielo. ¿Qué causa que se forman esas células? Ya te lo dije, yo no lo sé. Parecen fantasmas que vienen y van sin ritmo ni razón. Se mueven a través de áreas sin actividad frontal. Quizá deberías decirle a Damon que son tormentas fantasmas. Para irnos. A Frank eso le gustaría. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que en este punto todo está sobre la mesa? Sigue buscando, Gary. Necesitamos resolverlo. Bueno, bueno, adiós. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esta agua está helada. Charlie, dame eso. Apuesto que podría ser una fortuna vendiendo esto. Dámelo. ¿Qué es esto? Es nuestro experimento y la culminación de años de investigación. Bueno, lamento que sea de esta manera. No terminó. Tenemos alrededor de dos mil flotando allá arriba todavía. ¿Por qué no suena agradable? ¿Y qué hacemos? Recuerda que es información confidencial. ¿No? ¿Te refieres a esto? Espera un momento. Vamos. Tenemos cosas más importantes que hacer. Si algo está mal es por nosotros. Tenemos que analizar qué pensamos hacer con alguna perspectiva. Charlie es el hombre más brillante que conozco. Estoy de acuerdo. No estás ayudando. Escucha. Hay que pensar objetivamente. Y podría ser un pensador gravedad cero. ¿Él un pensador gravedad cero? ¿Y por qué no? Me siento listo. Bueno, no importa. Es parte de un serafín. Es básicamente un generador automotriz sosteniéndose de yoduro de plata. Yoduro de plata. Hemos formado nubes por 50 años. No es nuevo. Con la semilla de las nubes, realmente necesitas nubes. Algo que es cada vez más raro en regiones azotadas por la sequía. La tecnología de Johan primero hace las nubes. Y luego la semilla. Es revolucionario. Pero es incendiaria. ¿Qué? Esto podría ser un arma si se apunta en la dirección correcta. Señor conspiración, te informo. No todos los proyectos de ciencia son armas. Dejó el hombre ciego a su perro. ¿Qué? No puedes hacer algo de la nada. No es de la nada, Charlie. Es agua. Y la reacción química que lo crea es el sonido. Así que, saca el ventilador y ve si salió algo más de su formación. ¿Hola? Charlie, soy yo. Nora. Y dime... ¿Cómo estás, cariño? Yo estoy bien. No fue nada. Solo un pequeño hematoma. Es todo. Es una gran noticia. Sí, escucha. Voy a dejar el pueblo. Soy una chica de ciudad. ¿Quieres que te lleve? No, no. Debes quedarte. Tú amas esto. Y además es bueno para tu nuevo libro, ¿no? Desafortunadamente creo que escribí este. Pero asegúrate de hacer la entrevista y nos vemos en Los Ángeles. No estoy seguro que pueda. Ha sucedido algo. ¿Qué? Más vale que sea la peste bubónica. Charlie, vas a tener esa entrevista y yo no puedo soportar este lugar. Estas pequeñas ciudades donde están tus admiradoras. Sí, pero Nora... Charlie, prométemelo. Pondré tu alarma a las seis en punto. Te lo prometo. Adiós, Nora. ¡Charlie, Damon! El pobre quedó azul. Está muy mal. Está congelado. Esto es envenenamiento. Está inyectado de yodoro de plata. ¿Alguna idea de cómo sucedió? Muy bien. Fue suficiente. ¿Qué? Debemos regresar a la base. Damon, comunícame con Frank. Estoy considerando anular la prueba. Si nos retiramos ahora, no es un buen augurio para el futuro del programa. Han muerto personas, Damon. Tuvimos que ver en eso. Oye, espera. Sabes lo que está en juego. Y me tomó mucho tiempo lograr el financiamiento. Entiendo lo que dices, pero lo siento. Voy a sugerir una completa anulación. Oye, Frank. Habla. La segunda tormenta se confirmó y tiene nuestra huella. ¿Alguna idea de cómo pasó esto? No, pero nos encontramos con un serafín derribado. Vamos al laboratorio móvil para el diagnóstico. Quiero saber qué encontraron. Frank, escuche. Joan está sugiriendo que anulemos el proyecto ahora. El ciclo no está completo. Todo el trabajo será en vano. Y no puedo prometer el financiamiento con un mensaje así. Bueno, ¿qué se supone que debo decirle a Joan una mentira? No le digas nada. No trabajas para ella. Trabajas para mí. Esas cosas están en el aire. Es demasiado riesgo bajarlas ahora. Tengo que ir. ¿Qué es eso, un tornado? Voy a filmarlo. Espera, ¿vas a qué? A filmarlo. No. 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 ¡Ah! Así que tenemos un centro de operación aquí. Es la unidad móvil, Charlie. ¿Has visto alguna vez una? Señor. Toma. Gary, este es... Sí. Analiza esto de... Analízalo. Gary, esto es... Sí, ya sé quién es. Hola. ¿Hola? Tengo trabajo. ¿Qué está haciendo? Está muy ocupado. No todos son fanáticos. ¡Ashley! ¿Sí? ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Qué significa eso? Nada, estoy bien. ¿Estás herida? No, te digo que estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Eso creo. ¿Por qué está haciendo tanto frío? No sé. ¿Y el otro auto? Ni idea. Debe haberse alejado. No hay señal. Muy bien. La camioneta se atascó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que caminar hasta la estación de televisión. Sí. La camioneta no podrá llevarnos a ningún lado. De infernal. Espera, la cámara. ¿Qué haces? Oye, ¿cuánto hace del aviso de que esta área está afectada por tornados? Fue hace diez minutos. ¿Recuerdas algún otro? No. Porque nunca ha habido. ¿Tenemos información sobre las tormentas? Justo aquí. ¿Ya las localizamos? Todo está aquí, George. No. Quiero decir, ¿has comenzado el perfil? Disculpe. Estás buscando un patrón, Gary. ¿Puede alguien decirle al escritor de ciencia ficción que no me diga cómo trabajar? La primera fue aquí y después llegaron dos. La zona es inestable. Hay tormentas apareciendo por todas partes. Hay evacuación obligatoria en cinco condados, incluyendo este. Parece que está creciendo, pero no puedo hacer ningún cálculo todavía. Excepto el hecho de que no hay un patrón. Pensé que eso había dicho. Tú lo dijiste. ¿Son ustedes gemelos? Relájense, ¿quieren? Tratamos de solucionar esto. Mira, yo... Esto es completamente impredecible. Y solo estamos calculando porque después de que se forman es demasiado tarde para hacer algo. Y ahí está el patrón. ¿Qué ahora escribe adivinanzas? ¿A qué te refieres, Charlie? En mi último libro, Mi Héroe, resolvimos el problema de las emisiones de CO2 humanos, pero no solucionamos el calentamiento global. Los niveles de CO2 siguen aumentando. Bolsas de CO2 salieron de los glaciares derretidos. Ven, todo tiene consecuencias y mi héroe estaba tan metido en la ecuación humana que se perdió el cuadro más grande. Una reacción sistémica. Aún no sabemos a qué te refieres. Dice que no buscamos en el lugar correcto. Tomó mucho tiempo llegar aquí. Soy un escritor de ficción, tendemos a hacer eso. Los serafines son solo el punto. Las tormentas son el fuego. Tenemos que resolver de dónde llega el combustible. Apuesto que tienes una idea, Charlie. Hubo un estallido muy fuerte durante la tormenta. ¿Escuchaste un trueno? No, no, no era un trueno. Fue algo más. Estos serafines que dices que hacen las nubes y luego las forman con yoduro de plata, ¿cómo lo hacen? No, 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 no. Normales. Las tormentas no tienen ningún efecto sobre el tiempo. ¿Ah, o no? Hubo un cambio masivo en la temperatura cuando llegó la tormenta al pueblo. Y estaba cerca de congelar el agua, así que arranqué esa cosa. ¿Qué estás diciendo? Alguien tiene un marcador. Detrás de ti. Aquí está. Tus serafines están aquí, llevando la humedad a la atmósfera y procesando nitrógeno, ¿cierto? Haciendo esta área extremadamente seca en un principio. Quiero decir, incluso si las nubes se forman aquí, esta zona está desprovista de humedad, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. No, tienes razón. Está bien. Aquí hay una reacción subatómica. Está llegando la humedad de la atmósfera superior. El efecto de este proceso es la creación de clima vertical. Charlie, por favor, sabes que no es así. No, no había sido así. Ahora lo es. El estallido que escuché tiene que ser las pausas que separan las capas de esta atmósfera triturándose. Eso causaría una brusca disminución de temperatura. También cuenta el hecho de que no puedes predecir de dónde están llegando las tormentas. Eso es ficción. Hemos estado en este proyecto durante tres años. Y no puedes explicar por qué ocurre esto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes? La razón por la que no pueden entender estas tormentas es porque no pasan aquí. Están comenzando aquí, forzando su camino. Ya oí suficiente. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Damon. Yo, hay un problema y no voy a escuchar a este payaso inventar una idea para su próximo libro. Lo sé. Bajemos los serafines y recabemos los datos para saber con certeza. ¿Qué? Conseguiste la orden, ¿verdad? Frank está bajándolos. No. Los serafines no bajan. ¿Y hasta ahora me lo dices? Yo cálmate. No es nuestro problema. Frank los quiere para completar el ciclo. Así que haremos lo que Frank quiere. Sobre mi cadáver. Yo. Yo. Señor ministro, tengo a Joan Dyson en la línea. Tome el mensaje. ¿Estás diciendo que no ves eso? ¿Ver qué? No tengo idea de lo que hablas. Es como un círculo o una elipse que da oscuridad. Oh, sí, sí. Mira esa nube. Parece un payaso de circo. Oh, y esa otra parece un chihuahueño en una bicicleta. Hablo en serio. Creo que el accidente dañó permanentemente tu cerebro. ¿Aún tienes frío? No, ya no. ¿Y tú? No. Parece que calentó un poco el clima. ¿Y eso no te extraña? No pensé mucho en eso. Tenía frío antes y ahora no. Sí, antes estaba casi nevando. Quiero decir, normalmente uno tendría que estar en los territorios de Mongolia para experimentar un cambio tan drástico en el clima. Y esto sucedió en una hora o menos. Está haciendo frío otra vez. Tenemos que encontrar un refugio. Eric. ¿No crees? Estoy muy asustada. Está bien, tranquila. No pasa nada. No puedo creer que no me lo dijeras antes. Bien, Joe. Solo respira. Te estás alterando demasiado. ¿Qué? Estoy alterada. Es mi proyecto, Damon. Bueno, no creo que Frank lo vea de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pero él es el dueño. Él no puede ser tan estúpido. Siento que tenemos una disparidad aquí con el mando. Los poderes de percepción de este caballero están mal. También siento que no le gustó. Me robaste mi idea. ¿Yo qué? Le robaste la idea. Tu libro, tu novela, tu éxito. Esa era mi idea y tú la robaste. ¿De qué diablos estás hablando? Gary trabajaba en un libro maravilloso sobre el aumento de los niveles de CO2. ¿Eh? Y pues, la robaste y la hiciste tuya. Es un absurdo lo que están diciendo. Gary, ¿aún estamos vinculados con los serafines? ¿Phil? Ay, creo que sí. ¿Qué pasó con el control? Ah, ¿por qué? Bueno, retíralos. Espera, Joan. Tu juego es peligroso. Ya, bájalos. No podemos. ¿Por qué? No desde aquí. Los comandos y el jefe del departamento se unieron con Frank. ¿No tenemos ese poder? Eso es basura. Si no podemos bajarlos, podemos asegurarnos de cambiar lo que hacen arriba. Joan, reconsidéralo, porque si tomas ese camino, no hay vuelta atrás. Podemos revertir el proceso. ¿Qué? Revertir el proceso de ionización. Así no harán humedad. Estarán solo redistribuyendo en vez de procesar. Muy bien. Nunca hemos hecho eso antes. No habíamos tenido que hacerlo. ¿Funcionará? No lo sé. Tal vez lo haría en uno de mis libros. Ah, el pensamiento de gravedad cero que hemos buscado. O tal vez es un pensamiento en cero. O tal vez sea su próximo bestseller. ¿Gary pudo haberse hecho? Pudo haberse hecho si este tipo no lo hubiera robado. No, Gary. ¿Podemos invertir el proceso de ionización? Teóricamente. Voy a intentarlo. Aunque voy a tener que conseguir otro trabajo después de esto. Ay, no, 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 eso no es bueno. ¿Qué? Hay otra célula, una mala. ¿Dónde? Aquí. Chicos, la temperatura está bajando demasiado. Oigan, chicos. Hay señal. ¿Cuánto tardas con los serafines en neutralizar el efecto? No, no lo sé. Yo te dije que no lo había hecho antes. ¡Deprisa! Tenemos un tornado. Oh, no. Viene hacia nosotros. Está congelando todo a su paso. Bien, todos a los camiones. ¡Rápido, rápido! Los datos. Necesito los datos. ¡Rápido, muévanse! Vean el camión. Llevan esos dos. ¡Vámonos! ¡No hay algo de más! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Espera! Vamos. ¡No lograron! ¡No sé! ¡No logro ver nada! Vamos. Estaremos a salvo en la alcantarilla. Vamos. Sujeta mi mano. No me sueltes. Corte. ¿Hace cuánto fue eso? Media hora, señor. ¿Ha intentado hacer contacto? Sí, pero las líneas no funcionan y las células deben estar abajo. Hemos tenido problemas y hemos perdido visibilidad. Bien, esto es lo que quiero que hagas. Quiero un flyover en la próxima hora. Si no podemos descubrir lo que está pasando desde tierra, tal vez lo consigamos desde el aire. de acuerdo. ¿Qué podría estar causando esto? Pruebas del gobierno. No creo. Hablo en serio. El gobierno ha estado tratando de controlar el clima por años. No, esto no parece controlado. Parece fuera de control. Dije trata. Diablos, China lo hace todo el tiempo. ¿Sabías que el año pasado Rusia acusó a China de robar su lluvia? Casi hubo guerra por eso. Espera, ¿China y Rusia guerra? No, estás empezando a sonar como Charlie Price. Tal vez sea mejor quemar esta cinta si Estados Unidos no termina en guerra con Canadá. ¿Es posible? No, no es posible. Dale, lo que es posible es que estamos fallando. Bueno, ¿y si cambiamos el plan? Tal vez lleguemos a la estación de televisión, hacemos la entrevista e incluimos las nubes. Lo ves todo el tiempo en las noticias. Estás cubriendo una historia y surge otra nota. ¿No? Esa es... buena idea, Eric. ¿Estás burlándote? No, realmente creo que sí es buena idea. Ya lo sé. Señor, el avión estará ya en dos horas. ¿Y la FSF? ¿Ha sido capaz de restablecer contacto? No. Las tormentas están creciendo y han causado estragos en las comunicaciones. ¿Y los serafines? En 18 horas. Qué bien. ¿A dónde se fueron? ¿Crees que estén bien? No sé. ¿Crees que recibieron la señal a tiempo? No lo creo. Yo tampoco. Te juro que si alguna vez tengo enfrente a Frank... El gobierno y la ciencia no son buenos compañeros. Ni lo digas, Charlie. ¿Crees que es fácil? No dije que lo es. ¿Crees que esto es malo? Recuerda lo que sucede en Sudán ahora. Darfur, Etiopía... Cientos de miles de personas están muriendo. Y estamos cerca, Charlie. Entiendo los problemas mundiales. ¿Y qué estás haciendo al respecto, entonces? ¿Qué te sucede, Charlie? Fuiste uno de los científicos más prometedores que he conocido. Podrías haber hecho cosas grandes y ahora escribes ciencia ficción. Sí, correcto. Me cansé de perder el tiempo esperando soluciones para los problemas reales. Eso es parte de ello. Y también me cansé de doblegarme frente a los caprichos del gobierno en nombre de la ciencia. Gracias. Trataría de hacer lo mejor que pueda en lugar de desperdiciar mi cerebro escribiendo novelas de ciencia ficción... ...esperando que las lleven al cine. ¿A quién ayuda eso? Los libros de ficción y películas me ayudan. Bien por ti, Charlie Price. Oye, hay que mantenernos en el mismo equipo. Pero nunca estuviste en un equipo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Nos abrazamos. Sentí el calor. Pues solo trataba de sobrevivir. Hola. ¿Estás bien? Sí, ¿y ustedes? ¿Dónde está Phil? Suban. Suban. ¿Nada? No. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Gary. Solo necesitamos una conexión de banda ancha. Ven lo mismo que yo. Internet gratis y desayunos. No tengo hambre. No, Gary. Se refiere al Internet. Ah, sí. Sí, podemos intentarlo. Hola. Hola. No hay nadie. Tal vez están en la tormenta duchándose. Basta de bromas, Charlie. Recuerda, hay evacuación obligatoria. Lo siento. Bromear me hace pensar. No parecía eso. ¿Qué haces? Bueno, aquí no hay hospitalidad, John. ¿Puedes traer esa mesa, Damon? Sí. Los teléfonos no sirven. Sin teléfono. No hay comunicación. Los cables del Internet van a través del módem. Están bajo el suelo. Ding, ding. Un premio al escritor. ¿Puede alguien encender las luces? No hay electricidad. No es posible. Es un motel. Debe haber un generador por aquí. No hay energía, no hay poder, no hay conexión. Y si no hay módem, no hay nada. Dejemos a los cibernéticos conectarse. Nosotros encontraremos el generador. ¿Puedo arriesgarme? Espera. Vamos. Estoy segura de que se puede hacer algo. ¿O podrías hacer de eso un generador? No se puede escribir algo mejor que esto. Cibernéticos. ¿Qué? Nos dijo cibernéticos. Tal vez puedas. ¿Qué quieres decir? No hay gas. Hay gas en la camioneta. ¿Podemos sacar algo? Sí, lo haremos. Estación de televisión. ¡De diablos están todos! Fueron evacuados y están con sus familias. ¿Las noticias? Las noticias no duermen, Ashley. Ellos nos cierran. No estamos en Nueva York. Este es solo un pequeño pueblo. No hables mal de los pueblos. Nuestro primer trabajo va a ser en un lugar como este. Me pregunto si cancelaron la entrevista con Price. Probablemente. Ahora vamos. Ahora. Fácil. Utiliza este video y realizamos la historia. Entonces regresemos a la universidad. No vamos a regresar a la universidad. La historia es aquí. ¿Aquí cómo? Está cerrado este lugar. Solo busquemos una entrada. Espera, Eric. No hablas en serio, ¿sí? No estoy haciendo nada malo. Vinimos a conocer... Eric, está cerrado. No veo ninguna señal. Estas puertas solo están bloqueadas. Entrar como delincuentes no es bueno para nuestro historial. Si no está en el artículo X, violación de domicilio, no te pueden atrapar. Y nuestro oficio es correr riesgos. Así es como se hace. Si piensas en lo malo, el universo conspira en tu contra. Yo quería un pony cuando era niña, pero nunca lo conseguí. Si me ayudas con esta historia, te conseguiré dos ponis. ¿Y Dios dijo? Hágase la luz. Espero que esto funcione. Tiene que... De acuerdo, ya tengo el enlace. Es débil, pero está ahí. ¿Llegará la señal? Debería. Gary, enséñame el mapa. Ah, esto va siendo mejor cada minuto. Está cerca de Portland. ¿Cuánto falta? No creo que estén respondiendo. ¿Qué haces? Estoy tratando de mandar información. Enviando. ¿Cómo te sientes? Frank, esta es una emergencia. La tormenta está creciendo. Portland no está a salvo. ¿No le importa? ¿Cómo te sientes? Habla, Frank. ¿Dónde está ese avión? Necesitan visibilidad. Están volando a ciegas. Necesito visibilidad. Estamos volando a ciegas. Error. No hay señal. Estamos bloqueados. Frank. Sigue intentando. Estamos perdiendo energía. No puede ser. El generador está lleno. La señal está intermitente. Necesitamos poder. No hay más energía. No puede ser. Revisaré el generador. Espera, espera, espera. Tengo señal. La tengo. Es débil, pero ahí está. Y los serafines. Está entrando, pero no responden. Solo no responden. Tenemos que anularlo. Sigue intentando. La presión está disminuyendo. Estamos cayendo. Estamos cayendo. Auxilio. Estamos cayendo. Auxilio. Auxilio. Perdimos contacto con nuestro aeroplano. ¿Dónde está nuestro ojo en el cielo? Como dije, no puedes escribir algo mejor que esto. El tanque está roto. Tardaré en soldarlo. Pues no hay mucho tiempo. Los serafines no están respondiendo. ¿Quieres decir que Frank bloqueó nuestra salida? Eso es lo que creo. Es una posibilidad, pero la conexión era débil. La señal puede estar mezclada y la transmisión provenir de otra fuente. Y los serafines la ignoraron. Así que estas cosas tienen inteligencia artificial. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que necesito es una buena señal. Un satélite que no sea terrestre. ¿Y Frank? ¿Qué pasa si nos bloqueó? Entonces es inútil. No. Por supuesto que no lo es. Incluso si no me deja entrar, lo puedo hacer ilegalmente. ¿Qué piensas? No hay una línea de teléfono que funcione. ¿Cómo sugieres que nos comuniquemos? Comuniquemos. Entrevista a 6 p.m. Gracias, Nora. ¿Quién? ¿Qué tal una estación de televisión? Sí, podría funcionar. ¿Dónde? Se supone que debo estar ahí en una hora. Esto es genial. Esta grabación es invaluable. ¿Tú qué tal vas? ¿Cómo suena esto? Se suponía que era un día tras el polémico autor Charlie Price. Y rápidamente se convirtió en la vida real luchando por la supervivencia. Como el desastre de su última novela de ficción materializado en un pequeño pueblo con consecuencias sumamente fatales. No suena mal. ¿Sí? Pero hay algo extraño. ¿Cómo cuál? No sé, materializarlos y friccionarlos uno junto al otro suena un poco loco. Sí, suena muy raro. Sí, y emítelo en consecuencia, clasificándolo en sonidos. ¿Qué? Sabes lo que quiero decir. Y eso es lo que opino. Eric. ¿Eh? Espero no tener problemas por esto. Relájate, todo saldrá bien. Nadie irá a la cárcel por esto. Lo peor que nos pueden hacer es multarnos. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. Mira eso. Debe haber estado en su camino. Hola. Hola. ¿Alguien puede escucharme? ¿Alguien me escucha? ¡Hola! Tengan cuidado. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! 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 Joan Joan ¿Cómo pudo salirse de control? Se supone que debemos salvar vidas Nadie quiso esto ¿Cómo íbamos a imaginarlo? Porque nuestro trabajo es saberlo ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos? Y dejar que Frank terminara con todo esto Tú se lo entregaste Lo dejaste robar mi investigación Nadie más podía financiarte Y es el precio que se pagó Observa esto porque es nuestra obra Somos asesinos ¿Y dónde está Frank? En su oficina leyendo la página de deportes Joan ¡Joan! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Való a ti? Lo siento, Charlie. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Ella no debería haber salido de aquí. Es mi culpa. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Debería haber estado con ella en el hospital en lugar de estar husmeando aquí pretendiendo que estoy todavía en el juego. No puedes controlar esas cosas. ¿Qué? ¿El tiempo? Lo lamento, no tenía que decirlo. No, tienes razón. Cuando inicias esto, nunca esperas que pasen estas cosas. Pero yo sabía con quién estaba y pensé que podía manejar la política y la burocracia, pero supongo que no soy tan fuerte. Damon puede actuar así, pero en el fondo no creo que sea tan malo. Y Gary... Gary es un pequeño genio en un gran mundo. Oh, no. Aquí vamos otra vez. Gary es un pequeño genio en un gran mundo. Gary, Damon, entre en el auto. ¡Deprisa! ¡Vamos, muévanse! ¡Tiene un tornado. ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Señor, no estamos seguros todavía de lo que le pasó al avión. Es lo que Intel llama tiempo vertical. Sí, señor. Tiempo vertical. No están seguros, pero definitivamente no son los serafines. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo antes de los serafines? Treinta y nueve horas. De acuerdo. Ya tenemos las pruebas necesarias. Es hora de apagar esto. Señor, hay un problema con eso. ¿Cuál es? No responden a ninguna señal. No me importa. Láncelos al cielo. No quiero estas tormentas por toda la ciudad. Está fuera de control. Miren. Oye. Oh, Dios. Ahora no estamos seguros de dónde vienen los tornados, pero lo que podemos... Mírame por un minuto. Así está bien. Decir es que llegan sin avisar. Bien. ¿Ya te sientes segura? Sí. Creo que sí. Hagámoslo. Excelente. Tres, dos. Ay, no. Ay, demonios. Tenemos compañía. Escóndete. ¿Esconderme? Dijiste que no iríamos a la cárcel. Bueno, esta es la parte donde dudo de mis conocimientos legales. ¿Sí? No me voy a esconder. Oye, mira el camión. Dice FSF. Fuerzas Especiales Federales. Ven aquí. Parece cerrado. No debería estarlo. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Sabes quiénes son? Oye. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Fuerzas Especiales? ¿En serio? Mira el camión. No creo que haya nadie aquí. ¿Lo ves? ¿Dónde está el administrador de la estación? No, aquí. ¿Quién está a cargo? No sé. Entonces, ¿quién eres tú? Erika. Oye, ¿tú eres Charlie Price? ¡Ashley, es Charlie Price! Sí, sí, es Charlie Price. Oigan, ¿y quiénes son ustedes? Hola. Somos de la universidad. Se supone que íbamos a estar todo el día entrevistándolo. Pero hay un clima loco afuera y atrapó nuestro carro. Quedamos varados aquí. Violación de domicilio. No te pueden atrapar. ¿Ninguno trabaja aquí? Ellos son conductores suplentes de noticias. Prueba los teléfonos. Ah, no se molesten. No funcionan. Lo siento. Ya lo intentamos. Sin embargo, el satélite está activo y trabajando. Sí, empieza a revisar estas tormentas. ¿Qué hacían ustedes dos aquí? Llegamos tarde a la firma de los libros, así que intentamos encontrarlo aquí. Y realizamos este loco video, señor Price. Sí, es como en su libro. ¿Qué quieres decir? ¿Grabaste esto? Sí, estábamos listos para poner a Price. ¿Dónde está la cinta? Justo ahí. Ah, genial. Gracias. Esa es mi cinta. Ya no. Oigan, no pueden hacer eso. ¿Quiénes son? Ella tiene razón. No puedes hacer eso. He restablecido contacto. Devuélveles la cinta. ¿Qué tenemos, Gary? Tengo contacto. No tengo el control. Todavía seguimos bloqueados. ¿Y las tormentas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Por el aspecto que tienen, diría que dos horas. ¿Dos horas para qué? Para nada. ¿Están probando algún programa loco del clima? ¿Puedes lograr que esas cosas bajen? Claro, lo estoy intentando. No tenemos tiempo. ¿Qué hay en la grabación? ¿Tengo razón o es así? ¿Qué tienes en mente, Charlie? Y si contactamos a Frank, es hora que retome el control de la situación. ¿Y cómo planeas hacerlo? No lo sé aún. Lo estoy escribiendo. Gracias a Dios que están vivos. Hemos intentado restablecer contacto. No estamos todos vivos, Frank. Muchas personas han muerto. Phil murió. Frank, si nuestros cálculos son correctos, en dos horas tendremos muchas tormentas. Les importan iniciarlo. Y muchos más podrían morir. Lo sabemos. ¿Lo saben? Cuando perdimos contacto, tratamos de dejarlo, pero no pudimos. ¿Qué estás haciendo al respecto, Frank? Relájate, Joe. Tenemos planeado cómo tomarlas ahora. Entiendo que ustedes fueron al infierno y regresaron, pero no tenemos otra opción. Tenemos que terminar el proyecto en su totalidad. Lo siento, Joe. Damon. Sé lo duro que han trabajado. Hablaremos de esto cuando se termine. Demonios. Bueno, se acabó. Está ocultando algo. Habla, Frank. El proyecto Lluvia es un éxito. Acabamos con la secuencia Tormenta. Diga. Sí, está hecho. El proyecto Lluvia es un éxito. Están abajo. Los serafines abajo. ¿Qué es un serafín? ¿Estás bien? Es una pregunta estúpida. Estuve cerca, Charlie. Lo sé. Siento que estoy de regreso al mismo punto de partida. Tanto tiempo perdido. No fue tiempo perdido. Hiciste grandes avances. Impulsaste esto. Vas a lograr cosas interesantes. Pero debí haberlo hecho mejor, ¿verdad? No necesariamente. Tú sabes lo malo que es esto, Charlie. No importa lo que pienses de mí. La realidad es que no hay nada de progreso. No. No, ¿sí? La pregunta es, ¿esto es progreso? ¿Qué quieres decir? Frank bloqueó como protección o como una medida de seguridad porque quería ver algo. Quería ver qué tan poderosas podrían ser las tormentas. Así que robaron la investigación y los utilizaron a ambos. alerta. ¿Qué? Siguen moviéndose. ¿Qué significa? No puede ser. Y es aún peor. Se dirige directamente a Portland. Portland, Oregon. ¿Cómo puede estar empeorando? El partido se terminó, pero el campo está todavía prendido. Hay que tratar de restablecerlo. Los serafines están abajo. Las tormentas se destruirán solas. ¿Y si no lo hacen? ¿Por qué no lo harían? ¿De qué estás hablando, Charlie? ¿Qué significa eso? El ojo de Júpiter. ¿Qué? Todos prepárense. El escritor está planeando algo de gravedad cero. No me importa lo que pienses. Esta tormenta no se disipa. El ojo de Júpiter ha durado 300 años. Obtiene su fuente de alimentación muy parecida a la que has creado. Si estoy equivocado, esta tormenta se acaba. Si no lo estoy, no podríamos evitar algo que está ganando un impulso que podría matar a millones de personas. Sacamos los serafines, Charlie. Oigan, no me gusta aumentar el pánico, pero estas tormentas están creciendo rápidamente. ¿Cómo que no se están deteniendo? Los serafines están abajo, ¿verdad? Las tormentas están cobrando impulso. Esto no está terminado. Mensaje. Otra vez, Frank. Las células han empeorado. ¿Cómo es esto posible? Estamos tratando de averiguarlo ahora. Estoy ofreciendo toda la ayuda que puedo dar. Solo necesito saber qué es. Hubiera sido bueno hace unas horas. Oye, Frank. Eric aquí. Tú sabes, en el aclamado libro, los ionos, estos mercenarios rodean Hart. Y hacen agujeros en el ozono. Es bastante frío. Tal vez podrías alejar las tormentas. Guau, Eric. Eso es bueno. Estoy seguro que el señor Price te agradece que lo leas, pero sería mejor si no hablaras. Tus chicos están bien. ¿De qué rayos hablan? Recogieron algunas personas en el camino. Soy Charlie Price, Frank. ¿El autor? No, el hombre de hojalata. En teoría, es lo que deberíamos de hacer, calentar la atmósfera superior. Eso ampliaría las masas de aire y podría cortar la fuente de alimentación. Esto se pone más loco cada momento. ¿Es posible, Joan? Teóricamente. En el fondo, Hart es real. Está demasiado lejos. Está en Alaska. Bueno, en realidad, la universidad tiene buena altura. Es una instalación más pequeña, pero similar a Hart. Solo necesito saber si algo como eso funcionaría. ¿Quién lo haría? ¿Johan? ¿Charlie? Hart abriría el ozono, pero necesitamos elementos de calefacción como satélites reflejantes para concentrar la energía solar. Me tomaría semanas en papeleo poder liberar los satélites. ¿Quieres decir, Frank, que no quieres hacerlo porque no deseas dejar tus huellas digitales? Escuche, estoy ofreciendo toda la ayuda que puedo dar. Si la quiere, tómela ahora. ¿O qué? Oigan, yo podría haber hecho eso antes. ¿Qué piensas de todo lo que pasa? Mira, Frank, todos necesitamos códigos de acceso para los satélites y solo los queremos prestados. ¿Sabes dónde está la instalación? Como a 50 kilómetros, en las afueras de Beaverton. Gary, te conseguiré los códigos de acceso, pero necesito garantías. No estás haciendo nada. Y nosotros tampoco hasta que regreses a Johan su programa. ¿Qué? Sabemos lo que hiciste, Frank. Robaste la investigación. Nos bloqueaste. Cuando pudimos haber parado esto y tenemos pruebas. ¿Cuánto falta para que esas tormentas lleguen a las ciudades más importantes? Ah... En una hora. Tienes razón. Es lo que vemos. ¿Cuáles son mis garantías? Ninguna. Pero no tienes elección. Porque si hubieras tenido todo listo... Bien, bien, les daré lo que quieren. Solo detengan esas cosas. Bien. Detendremos las tormentas. Cuando esto termine, quiero la cabeza de Frank. Yo igual, pero tenemos problemas más grandes ahora. Para su información... Hola. Si ustedes se están dirigiendo a la universidad, van a estar en el centro de las tormentas. Me encantan los retos. ¿A más el suicidio? Porque con él estás tratando. Aquí, muchacho. ¿Saben usar un equipo de televisión? Sí. Sí. Envía un aviso de tormenta y contacta las estaciones posibles. Di a la gente que permanezca adentro o que busque refugio. Muy bien, que se ilumine el cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Tengo enlace con Portland. Esta es la KJRX. Hemos sido arrasados por una potente tormenta. Hay muchos tornados por la ciudad, edificios caídos, muchos muertos. Esta es una alerta a la población. Seguiremos informando. Vamos, Frank, dame los códigos. Acceso. Aquí vamos. ¿Te he dicho alguna vez que eres una mujer muy hermosa? ¿Cómo? Ahora es un buen momento para una confesión. ¿Cómo? Señal interrumpida. ¡Vamos, Frank! ¡Dame los códigos! ¡Sí! Imprimiendo. Pásame eso. Oigan, estos son los códigos de acceso. Sí. Puedo hacer una copia de ellos. No. Ya dámelos. ¡Demonios! ¡Nos están rodeando! ¿Qué haremos? Tendremos que parar. Mejor acelero. Vamos a atravesarlo. No podemos hacer eso. Sí, podemos. Tenemos que acelerar y atravesarlo como si fuera una onda. ¿Estás loco? ¿Quién no lo está? Creo que yo no. Ustedes tienen que leer más. En mi libro, MAC-10, investigué la física. Y eso es llamado un momento de inercia. Se necesita velocidad. Caída extrema. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo lograremos. ¡No lograremos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! 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 preciosa. Juguemos. ¡Muévete! ¡Anda! ¡Está cerrada la puerta! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Joan! ¡Espera! ¡Vamos a entrar, Joan! ¡No puedes salvarlo! ¡Joan, no! ¡No! ¡Joan! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos a entrar! ¡No hay nada que podamos hacer! Solo buscar que ya no suceda más. ¿Están todos bien? Desgraciadamente, no todos. ¿Este es el centro operativo? Sí. Bien, no tenemos mucho tiempo. Supuse que vendrían. No sé qué necesitan. Lo que está viendo son tormentas. Tenemos que utilizar este mecanismo para hacer un agujero momentáneo en el ozono para que podamos usar nuestros satélites para calentar la mesósfera de modo que pueda extinguir esta tormenta y salvar millones de vidas. ¿Tendrá señal? La sala de control está ahí. ¿Qué pasa? No encuentro los códigos. ¿Qué otros podrían ser? Si lo supiera... Intenta los tuyos. ¿Mis qué? Los tuyos. Podría resultar. Intenta con los tuyos. Me pasa siempre. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresas a tu lugar? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Quédate allá! Yo mantengo la calma. Acceso aceptado. Yo mantengo la calma. Por favor, trato de ayudar. ¿Lo logré? ¿Cuánto tiempo para encenderlo? No mucho. ¿Cuál es tu plan? Es necesario abrir el ozono. Estamos poniéndolo en marcha. Ojalá Gary consiga los códigos. Te lo dije. El gobierno es... Por favor, no digas algo tan estúpido. Nada bueno sucede cuando dices eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Están llegando informes de tormentas sobre la ciudad. Una de ellas es de Harta. Iniciando. Ninguna va a estar esperándome. ¿Lo hiciste? Oh, sí. ¿Sí? Bien. Buen equipo. Órbita iniciada. Gary lo hizo. Hay tres minutos hasta que los satélites estén en su lugar. Estaremos preparados para entonces. Esperemos que la tormenta no congele la matriz. No. 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 Ellos tienen el control de los satélites. Lo tienen todo. ¿Y las tormentas? En punto crítico. No. Que Dios nos ayude. ¿Qué es eso? Lo que tenías encendió el generador de potencia. No hay otro generador. Es suficiente esa energía. Debe serla. Debe serla. No hay otro. No hay otro generador de potencia. No hay otro generador. No hay otro generador. Oigan, mira, mira, mira. ¡Vamos, vamos! 95% casi listo. Ahora o nunca. ¡Enciéndelo! Disparando. Hay un error detectado. Algo pasa. ¿Qué sucede? Esta instalación no fue construida para esto. ¿Está funcionando? ¡Está llegando el rayo! Despejado. ¡Sí! ¡Activaron el satélite! ¡Pero funciona! ¿Está funcionando? No sé. Leyendo temperatura. Temperatura normal. ¡Están desapareciendo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Todos lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! Señor, creo que funcionó. Creo que lo hicieron. ¡No! 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 Ah. Jejejejeje. ¡Jejejeje. ¡Jejejeje! ¡Eres tú! ¡Qué te dije!... ¡Era Charlie! Entonces, ¿por qué todos los secretos? ¿Por qué estamos reunidos aquí? Dijiste que tu asignación era un día en la vida de Charlie Price. Sí, es verdad. ¿Qué dices si hacemos algo mejor? Sí, por supuesto. ¿Qué tienes en mente? ¿Lista para esto? Sí, lista como alguna vez. Después de esto, seré tu asistente de investigación. Qué afortunado soy. Prepara la cámara. Claro. ¿Se supone que lloverá hoy? No, Charlie. No puedes escribir algo mejor. Eso no lo escribí. Señor, tenemos un problema. Atención, Franco Mill. Un día en la vida de Charlie Price. ¿Por qué me interesa esto? Porque las copias fueron enviadas a la Comisión de Investigación del Senado. Buena suerte en la prisión. Con amor, Damon, Joan y Charlie. ¿Qué? Señor, lo quieren ver unos agentes federales. No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!